El tema se lo habíamos adelantado, avanza el proceso de la justicia, claro, los Estados Unidos contra el ex presidente Donald Trump por el pago de dinero a cambio de silencio, por un escándalo sexual. Testimonios y ya analizamos este tema. A not guilty verdict, he'll use that as vindication that basically all these prosecutions were political in nature and he really hadn't done anything wrong. And if he's found guilty, obviously there will be appeals going on, so it won't be over yet. But in terms of being found guilty, this is being found guilty not by any government official, but this is by a citizen jury. And that may have further resonance and hurt his candidacy in a way that we haven't seen. So, thank you very much. I wanted to just say that I'm supposed to be in New Hampshire, I'm supposed to be in Georgia, I'm supposed to be in North Carolina, South Carolina, I'm supposed to be in a lot of different places campaigning, but I've been here all day on a trial that really is a very unfair trial. Bueno, parte de la campaña justamente tiene que ver este juicio, esta campaña presidencial que está encarando Donald Trump. ¿Se sabe cómo empezó este proceso judicial? ¿Cómo terminará? La pregunta se la trasladamos a Leticia, a ver. Sí, que no lo sabemos tampoco, Pablo, pero por supuesto esta particularidad de que es la primera vez que se lleva adelante un juicio penal a un exmandatario estadounidense, ¿no? ¿Qué dice Trump sobre esto? Bueno, vos lo recordabas, en realidad el juicio, si bien quizás lo que más se informa es este hecho de haberle pagado 130 mil dólares a una exactriz porno con la cual habría mantenido una relación extramatrimonial y que para, como lo decías vos, comprar su silencio en plena campaña en el 2016, cuando competía con Hillary Clinton, le pagó este monto. Pero en realidad lo que se investiga en este juicio tiene que ver con haber falsificado documentos para justificar este gasto como un gasto legal. El gasto legal del dinero. Exactamente, para justificar estos 130 mil dólares que le había pagado a esta mujer. ¿Qué otra particularidad tiene? Bueno, por supuesto que esto se da en el contexto de la campaña electoral de Estados Unidos, pero una particularidad de este país, Pablo, es que incluso con sentencia, porque se espera que este juicio lleve al menos unas 6, 7 semanas más, incluso con una posible sentencia, puede ser candidato a presidente igual. Y recordemos, como lo venimos contando, según las encuestas, Trump a este momento las lidera. Si bien es entre 1 y 3 puntos y muchos dicen, bueno, hay, digamos, si se quiere una competencia muy justa o un margen de error de las encuestas, lo cierto es que las viene liderando. Y te dice igual, es un punto que me parece interesante, más allá de este proceso judicial que lo seguiremos tratando y analizando, ya hace un tiempo que Donald Trump viene transitando por diferentes procesos judiciales en diferentes tribunales, así y todo, las encuestas siguen, o por lo menos las encuestas siguen creciendo, ¿no? ¿Qué pasa, Pablo, con eso? Sí, a ver. Porque es interesante lo que remarcás, primero porque además faltan otros juicios y otras causas judiciales que va a tener que enfrentar, que posiblemente no sean antes de la campaña, pero es interesante porque la narrativa de Trump, es decir, esto es una casa de brujas, esto es persecución política porque saben que voy a ganar, y esto funciona mucho en sus seguidores. Es más, le sirvió mucho justamente esta recorrida por diferentes tribunales a Trump. Exactamente, y en sus seguidores que... Y no tiene por qué ser la excepción de este proceso. No, no para nada, y bueno, que consideran justamente que es una persecución política y lo siguen apoyando, y bueno, es lo que estamos viendo en las encuestas, como decíamos, que lidera las encuestas para convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Bueno, la campaña de los Estados Unidos, esta campaña presidencial, la seguiremos analizando y sobre todo este proceso también que lo tiene nuevamente como protagonista a Donald Trump. Bueno. Offa.